Para garantizar la fabricación, almacenamiento y venta de pirotecnia que se produce en el municipio de Santorum y que incrementa su producción en la temporada decembrina y fin de año, autoridades locales aplicarán operativos de inspección a polvorines. El presidente municipal, Miguel Ángel Torres, explicó que el objetivo es identificar posibles irregularidades en el funcionamiento de los talleres de pirotecnia. Como ustedes saben, Santorum es uno de los municipios que concentra la mayor cantidad de permisos generales autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional. De los poco más de 60 que tenemos en todo el estado, Santorum tiene 46. Entonces, sin embargo, cabe resaltar que en lo que llevamos de administración que encabezó, no hemos tenido hasta este momento ningún incidente, ninguna contingencia. Del 25 de noviembre y hasta el próximo 9 de enero del 2016, en la entrada principal de la comuna está la venta pirotecnia a través de 22 puestos regulados, lugar donde también se aplicarán recorridos de verificación. Es venta en vitrina, en vitrina, mayoreo y menudeo. Sin embargo, con las medidas establecidas por la Sedena, que les ha otorgado permisos extraordinarios para hacer la venta en estas fechas. Entonces, nosotros nos hemos coordinado con ellos, ahorita lo estamos haciendo, tenemos un módulo de vigilancia permanente las 24 horas para poder que la gente que va a adquirir esos productos lo haga de una manera segura, que ellos sientan que también hay seguridad para el caso de… porque es un comercio y se están moviendo los recursos en ese lugar. Este operativo se aplica en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya que en estas fechas es cuando la actividad comercial de pirotecnia se incrementa en Santorum y se extiende hasta el mes de enero para el sistema de noticias anuales. Gracias por ver el video.